Bueno, buen día, un día, vamos comenzando nuestra cuarta y última jornada de trabajo, jornadas que han sido cálidas, productivas, serias, reflexivas, amistosas y afectivas. Reunir todo eso en la Facultad de Psicología en Montevideo nos llena de orgullo y nos impulsa a continuar produciendo y trabajando juntos. Bueno, tengo el placer de coordinar esta mesa que ha recibido por nombre, título o campo de convocatoria Historización y Objeto Bajo. Se encuentran para trabajar con nosotros, Claudia Lemos, Unicamp, psicoanalista y miembro de la CRE. Se encuentra también con nosotros, Dominique Fingerman, que es de la Escuela de Campo Lacaniano. Y se encuentra también, querido amigo, el Dr. Javier García, psicoanalista, actor-presidente de la Asociación Psicoanalítica de Uruguay. Bueno, le damos la palabra a Claudia. Adelante, Claudia. Bueno, buenos días. Esta será a única expresión que yo hablaré en español. Obrigada. O título de mi trabajo es, como es de Freud y Joyce de Lacan, o Pedestal y Escabelo. El tema de esta mesa es la historia de la Objeto A. Voy a tomarlo como un mote. Explico. Voy a associar a historicidad al empreendimiento de Freud, al distinguir y opor verdad histórica y verdad material. A Objeto A, invención de Lacan, asociaré en modo como él se ancora en Joyce y en su decir, desde decir, la homofobia, la homofobia, la homofobia, cujo efecto es sujetar la historia a la lenguaje. Así que, haciendo, no dejo de al tender al que escuté en el tema título de la mesa, esto es, una cultividad entre Freud, la historia y la locidad, objetual, que pede interpretación en la propia historia de la psicanálise. Para tanto, yo voy a partir de la edición de Galimar, de O Homero y Moses y la religión monoteísta, y particularmente de su prefácio, en que Marie Boscobie se vuelve al percurso totuoso de Freud, tendo como una de sus bases a correspondencia del autor con Arnold Zweig. No Fiqueteria Lacan, vamos ver, en una segunda conferencia, una dita segunda versión escrita de la conferencia proferida en la abertura del simpósio de Joyce en Paris, en 1975. Una dita segunda versión, porque nela casi nada resta de la primera. Si tardan aquí estos detalles, es porque si sabemos por fuentes varias, y del propio texto, que la escrita de O Homero y Moisés fue atormentada por receios y dudas, también ficamos sabiendo, por Jacques Alamiler, editor de otros escritos, que Lacan no solo se opó a la publicación de la primera versión escrita de su habla, como, por así decir, sobrepuso a ella, encobriendo-a una escrita a otra. Joyce, o sintoma 2. No Moisés de Freud, así como en Joyce, o sintoma 2, de Lacan, o mal-estar comparece y actualiza, y sinaliza, entre otras cosas, a pedra de espera, el medio del camino, un no saber hacer con la historia y, o mejor, con lo que se sedimenta en el medio de las religiones, y hasta incluso en la historia de los historiadores. En su prefácio, Moscovici se lembra que ya en 1904, en la psicopatología de la vida cotidiana, Freud se interroga sobre el religioso y el mitológico a partir de su encuentro con el funcionamiento psíquico, que impõe, aspas, comillas, no, la construcción de una realidad suprasensiva. En las palabras de Freud, pienso con e efecto que en buena parte la concepción mitológica del mundo, que anima hasta incluso las religiones más modernas, no es otra cosa, sino una psicología proyectada sobre el mundo exterior. El escuro conocimiento de los factores y los factores se reflete en la construcción de una realidad suprasensiva que la ciencia retransforma en una psicología del inconsciente. Poderíamos dar como tarefa decompor a parte de vista los mitos relativos al paraíso, al pecado, a Dios, al mal, al bien, al bien, y traducir a metafísica en metapsicología. Lo que él intentó hacer. El tema fragmento y construcción, construcción a partir de fragmentos, percorre grande parte de la obra de Freud y notadamente los casos desde Miss Lucy hasta el Hombre de los Ratos, conforme yo expono un trabajo presentado en un altrarte de 2009, en Belo Horizonte, un trabajo intitulado fragmentos de verdad y construcción. Neste trabajo, trato de el artículo de Freud Construcciones y análisis como un momento de teorización en que fragmento de verdad es puesto en relación con verdad material y construcción, esto es, lo que se recompone al modo arqueólogo a partir del fragmento como verdad histórica. E o efeito de sentido do fragmento que da forma a construcción. O que Freud designa como elemento de verdade histórica. Cito. Se apesar disso, esses delírios fazem uma observação, o tradutor da edição de Cantura e Limar diz que que a palavra em alemão pode significar delirios como delírios. Isso é um ponto importante. Por isso, você vê numa edição você tem delírios e numa edição você tem ilusões. Eu vou usar as duas. Delírios, ilusões, são capazes de dizer que é um poder extraordinário. Isso é efeito de sentido, professor. Sobre os homens. A investigação nos conduz à mesma explicação no caso do indivíduo isolado. Eles devem seu poder, os delírios, as ilusões, ao elemento de verdade histórica que foi trazido à tona a partir do passado esquecido e tremendo. É só no final de o homem Moisés e o monoteísta. Porém, nesse modo de introduzir a questão da verdade, modo esse nascido do seu desejo de interpretar, reescrever, como diz o sapato, lembra, a relação entre o homem Moisés e a religião monoteísta vem um estatuto que eu chamo de indecidibilidade. A situação é longa, mas é necessária. É o final do texto da parte de verdade histórica no livro do Moisés. A psicanálise de indivíduos particulares nos ensinaram que suas impressões mais antigas, recebidas em um tempo em que a criança não se encontrava ainda no estado de falar, exteriorizam em algum momento efeitos de caráter compulsivo sem elas próprias serem rememoradas conscientemente. Agora, importante, ele usa duas vezes nesse trecho sentimos-nos autorizados e tem o direito, porque tem que não estar aí, sentimos-nos autorizados a fazer a mesma hipótese a respeito das primeiras experiências vividas pela humanidade como um todo. Um desses defeitos seria o surgimento da ideia do grande Deus único, ideia que se deve considerar como uma lembrança certamente deformada, mas justificada. Uma tal ideia tem um caráter compulsivo, tem que ser acreditada. Na medida em que é deformada, aí está o ponto, está-se no direito de qualificá-la de ilusão, delírio. Na medida em que ela traz de volta o que é passado, deve-se chamar verdade. É e não é verdade, é e não é delírio. O delírio traz a verdade, a verdade justifica o delírio. Essas interrogações nos trazem à mente o verbo existir, que em oposição a haver, tem no latim em algumas línguas românicas, com uma de suas funções, negar ou afirmar a existência de seres que não existem. Deus existe, existem unicórnios, não existe inferno. São exemplos que eu estou dando do verbo existir. A haver não é possível nas contas. não é por acaso que a verdade histórica de Freud ressoa para mim no domínio da língua, do que nela se cristalizou, e não apenas nas palavras, mas no que se depositou do encontro das palavras com o corpo. É o que diz Lacan na Conferência de Genebra sobre o sintoma. É no encontro das palavras com o corpo que algo se desenha. Acrescento, se desenha e se constrói a partir de fragmentos. Coalescência entre o sexual e o simbólico continua Lacan nessa conferência. Importa notar, porém, que essa dupla face da verdade, essa indecibilidade da verdade histórica se lê apenas no final da terceira parte do livro de Moisés. A carta de 16 de dezembro de 1964 mostra que no momento inicial dessa escrita e elaboração, Freud pensa necessitar de provas materiais. Nela, ele confessa Arnold Klein, o desassossego que lhe causa não poder contar com resultados de pesquisas arqueológicas para sustentar sua hipótese. Que me deixe, diz ele, que me deixe em paz com Moisés, que eu tenha fracassado nessa tentativa de criar alguma coisa, já me deprime bastante. Não que eu tenha me desligado disso, o homem e o que eu queria fazer dele e persegue continuamente, mas o fato de que eu tenha sido obrigado a surgir, a erigir, desculpa, uma estátua de uma grandeza assustadora sobre um pedestal de argila, aí aparece a palavra pedestal, eu te lembro, faz com que qualquer louco possa derrubá-lo. Eu vejo aqui também a questão da indecidibilidade. Dois anos depois, em carta de 21 de fevereiro de 1936, para o mesmo destinatário que pretendia rever em Viena para continuar a discutir com ele, o seu Moisés, Freud disse seus planos, da seguinte forma, esqueceremos toda essa miséria, situação política europeia, e toda a crítica e daremos livre curso à nossa fantasia. Eu estou pondo aqui prova material e fantasia. Moscovici, em seu profácio, ordena as várias operações efetuadas por Freud ao longo dos três entalhos de que se compõe um livro em torno de duas operações básicas, duas operações pela lei. Primeiro, dizer o homem Moisés é o primeiro passo, anunciar que ele não era judeu, mas exípro, é o segundo, e outras seguirão aspectos do que se poderia chamar de fazer em pedaços o pai, ou fazer o pai em pedaços. Isto é, uma desmontagem da sua imagem, do pai enquanto sacralizado, do pai e da história, histórias que giram em torno do grande homem e do pai como grande homem. Se as operações desta desmontagem não acendam sobre provas materiais, a que deveriam elas a sua eficácia? A fantasia, como diz Freud a New York, ou as operações de dizer e anunciar que Moscovici menciona como primeiras primordiais. De dizer e anunciar, eu passo para o Lacan. Em Joyce, o sintoma 2, versão escrita de uma conferência que não foi preferida, há um trecho enigmático que se refere à história. Diz Lacan, Joyce recusa-se a deixar que aconteça alguma coisa naquilo que a história dos historiadores supostamente toma por objeto. Tem razão, posto que a história nada mais é que uma fuga da qual só se narram os êxodos. Através do seu exílio, ele sanciona a seriedade do seu julgamento. Somente deportados participam da história. Já que o homem tem um corpo. Olha a explicação dele. Por quê? Já que o homem tem um corpo, pelo corpo que ele se o tem. Já que o homem tem um corpo, e pelo corpo que se o tem, o homem. Avesso do habeas corpus. A referência ao corpo impede que se deia êxodo, tanto como saída coletiva de um povo de um lugar para o outro, ou pelo menos não só assim, quanto como que essa palavra designada na tragédia grega, a saber, o final, a resolução, solução, dissolução. O fato de Lacan ter lido em Joyce uma recusa do acontecimento poderia ser explicado a partir da própria estrutura de Finnegan's Wake, sua obra última, em que todos os tempos da história da humanidade são encenados simultaneamente, como exemplificam Campbell e Robinson, Adão com Ramptidamp o Duque de Wellington com Tristão e tudo ele se funda em um só objeto. Este artifício narrativo serve ainda para escanecer da história da Irlanda, de uma Irlanda submetida aos ingleses e à igreja católica. Mas de nada serve para fazer entender tudo isso, esse artifício nada serve para fazer entender porque ter um corpo faz dos êxodos o que se narra e dos transportados aqueles a quem participar da história é possível. Minha tarefa aqui é decifrar isso em relação a... Não é, na verdade, como artifício discursivo, narrativo, que Finnegan's Wake, obra final e radical de Joyce imprime sua marca na teorização de Jacques Lacan. Mas sim o que ele fez com cada palavra, não para reescrever o passado, como disse o Safatio, não é, no caso? Não para fazê-la significar outra coisa como a metáfora, mas para entregá-la ao equívoco, intervindo em de sua materialidade, fazendo de sua materialidade, desculpe, referencialidade, matéria de risco. Borrando tudo, referência, sentido, materialidade. Ouso dizer que Lacan, neste texto em que ele traz a marca do Joyce, se apropia dos procedimentos de reescritura ou sobreescritura de Joyce e Finnegan's Wake, tanto para cernir e desvelar efeitos particulares da linguagem sobre-humana, quanto para intervir no processo e produzir outros efeitos. Para expor as consequências que Lacan extrai desses procedimentos, eu vou me deter em três segmentos do texto. Se você der toda essa conferência, mas eu levaria um ano ou todos os anos que o Joyce me levou para escrever e me levantou ele, para dizer o texto. Eu vou escolher três pequenos segmentos. O primeiro é assim, Joyce, o sintoma é seu nome. O que mais se pediria esperar de nominho? Nome e mim. Eu nomeio que isso dê em jovem homem, lembre-se, retrato do artista quando jovem. É uma consequência da qual eu quero extrair só uma coisa, é que somos homens. Veja bem, somos homens. Somos homens. Segundo segredo. O homo, l'om, em francês, l'om, em espanhol. Isso diz exatamente o que quer dizer. Basta escrevê-lo foneticamente, o que lhe dá uma faunética à sua altura. O elopseno, em vez de belopseno, em vez de elopseno. A faunética refere-se o que? A fonética que colocou o homem numa outra fauna, numa outra animalidade. O homo, terceiro, o homo de novo, o homo de base, o homo que tem um corpo, tem, ele escreve assim, que tem um corpo. E só tem um, uma palavra só. Há que dizer assim, ele tem um, e não ele é um. E o ter, e não o ser, que é o cara que quer dizer. O que faz zona na chamada epistêmica. Isso é, na teoria do conhecimento. Quando ela se põe a sacudir o mundo e fazer o vírus ser antes do ter. Quando o verdadeiro é aquele homo, técnico. Como se vê? Se vê, porque isso é uma escrita. E como se ouve, eu estou falando aqui, Lacan joiciza, como ele fala. Quer dizer, faz a homo de Joyce. E o procedimento que usa, incide sobre a segmentação das palavras, evidência de que há escrita na fala. Isso é evidência que na fala é escrita, a segmentação das palavras. Assim fazendo, intervém no artigo definido. Loma, e apóstrofe, homem. O homem, em português, o homem. É o homem, o homem, espanhol. E assim fazendo, ele elimina o intervalo entre o artigo e o substantivo. Assim fazendo, neutraliza o artigo. Apaga o efeito que ele foi passando a ter. Ao deixar de ser um deítico, isto é, um atêndice do gesto de apontar, gesto do corpo, para tomar a função de individualizar, o homem chegou, por exemplo. E outra ainda mais efetiva, no processo da hominização, a de dar suporte às proposições universais. O homem é mortal. É que somos homens. Aqui o artigo também cai fora. E essa linguagem que tem um artigo definido um recurso tão eficaz, é essa linguagem, desculpe, que tem um artigo definido tão eficaz para colocar no centro e acima do mundo. É o escabelo, o banquinho, sem o qual, diz Lacan, cito Lacan, está a frase maravilhosa, não há um que seja doidigno, doido, indigno, do nome de homem. Assim, do nome, do nome de homem. Eu estou tentando dar importância a essa cortes dos intervalos, a essa segmentação. O efeito disso é não ser um corpo, mas ter um corpo, o que significa apenas poder fazer-nos ver como um objeto. O homem tem um corpo, fala com o seu corpo, é falecer por natureza, ou fala ser por natureza, paleta. E não seria assim se esse corpo que ele tem, isso diz Lacan, ele verdadeiramente o fosse. Concluo perguntando, seríamos exilados do corpo? Agora eu volto à história do Lacan, ao exímio, ao êxodo. Seríamos exilados do corpo e passamos assim a vida tentando narrar esse estado de deportados? A partir do resto, apropriando-me da citação que Angela Volcaro fez de Lacan, pergunto ainda, seria por essa a via a passagem do objeto A à história? Muito obrigado. Aplausos. 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 Muito obrigado, Claudia. Vamos agora a ouvir a Dominique, que nos vai presentar o seu trabalho sobre ou acerca de historicidade do objeto A. Sim. 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 Bom dia, eu discuto com meus amigos brasileiros, porque pensava que tinha que falar em espanhol, eu vou tentar falar em português, com o supaco francês. e penso que eu tenho algum gosto de quedar sempre em um estado de riesgo, riesgo, desequilíbrio e deportação. Sim. Deportação. A deporte. Então, eu agradeço pela invitação de outro arte mais uma vez, uma vez mais, para me permitir essa deportação, essa nova versão da minha deportação. . 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 no es un largo viaje, la vida no es un largo viaje. Le escuchamos decir a la que en el Seminario 81, Le Nom de un Père, en el cual se interroga una vez más sobre las relaciones de rompción-dirrompción de la historia y de la estructura, lo que es una otra manera de desarrollar actitudes a veces, historicidad y objeto arte. La topología de la superficie, la teoría de los discursos y por fin la topología del mundo romero presentan diferentes abordajes en la cañanza de la articulación de la articulación, estructura histórica, permitiendo esclarecer el enlazamiento de lo imposible de la estructura con las vueltas de la necesidad, que era remiravueltas, no existe en español, piruetas, volterectas, eventuales de la contingencia. La vida no es una larga viaje. O sea, este desarrollo así señalado del nacimiento a la muerte. ¿Qué nos dedica Freud por el surgimiento del inconsciente? que en cualquier punto que se esté en ese pretendido viaje, la estructura, es decir, la relación con cierto saber, la estructura no da su brazo a torcer, la estructura no renuncia. Y el deseo es estrictamente durante toda la vida siempre el mismo, simplemente relaciones de un ser particular en su surgimiento, en su surgimiento, en un mundo donde ya reina ese discurso. Es Lacan amando, ¿eh? Tal su reto está perfectamente determinado en cuanto a su deseo, desde el comienzo al fin. Freud, como Freud habla de la historia del deseo, el psicoanálisis desde Freud establece fondo por su experiencia que la historia de cada uno no es lo que parecería ser a primera vista, una secuencia lineal de desarrollo que permite pasar del pasado al futuro haciendo una eferna rescala en el presente, que permitiría escoger el próximo paso futuro en función de la experiencia pasada. ¿Cómo hablar de una historicidad del hablante que tenga en cuenta el inconsciente freudiano y el deseo irreductible que éste transporta? Lo que cuenta del pasado, nos enseña Freud, es un olvido, recalque, represión, que sostiene, que sostiene, por ser recalcado, retorna, retorna de lo recalcado, retorna de la represión, retorna en las formaciones del inconsciente, en particular, en síntomas que reactualizan entonces el olvido. A flor de piel, a flor de piel, en las piegas de los sueños, en la punta de la lengua, se encuentra un pasado olvidado, pero que nunca pasa. Un pasado, pero ¿qué pasó en realidad en algo horrible? Ya que lo que se recorre, como lo constatan las primeras formalizaciones freudianas del proyecto para las psicologías científicas, es del orden de la alucinación. En efecto, el objeto supuestamente perdido y el rastro de la experiencia de satisfacción produce conexiones, representaciones que nunca reproducen, que nunca presentifican la experiencia original. Entonces, ¿cuál es el punto de origen de la historia verdadera? Si la misma se compromete, se engancha de este, es un punto alucinatorio, punto de amar del propio pseudo, que parece justificar para siempre los episodios del romance familiar del neurótico. Es una historia que orienta una temporalidad bastante obsecal por su atudoso origen. Y esto, como lo atestigan sus principios, el principio de placer y sus fijaciones pulsionales, o más achar su principio de repetición, así como la fantasía constante obstinada que su reta el neurótico su infantil. ¿Qué historia es esta? Lacan, por su vez, repercute en el cerebro texofrodiano con su mito individual en el neurótico, y no me recordaba del título interno, que es La poesía y la verdad en la neurótica, que, desde Lacan, indexa la historicidad propia del psicoanálisis como mito, como ficción. Michel de Certeau, de otra forma, que es un historiador, que es un lector de Lacan, es un lector de Frank, un alumno de Lacan, supo señalar precisamente esta historicidad propia del psicoanálisis, que enseña al historiador, que se hace enseñar la historicidad del psicoanálisis. Freud afirma ser todo, abre comillas, ha comprendido en la historicidad su relación con las crisis que la organizan o la desplazan. Él detecta, en acontecimiento decisivo, relacional, conflictual o regionalmente genealógicos y sexuales, los puntos de constitución de estructuras cíclicas. Fecha. Comischa. Pero, como siempre, el poeta precede el psicoanálisis, el psicoanálisis. Y no podemos estar acá, en Montevideo, para interrogar la poesía con la cual se hace una historia, sin homenajear y citar un poco como el extravagante, insolente, delicioso, Felisberto Hernández. En particular, en su cuento, El caballo perdido, que en portugués fue traducido por David Arribucci y comentado, el caballo perdido, que desmonta, despliegue, el entremezcla de la experiencia, de la memoria, de la libido, con todas sus tensiones, extensiones, exploraciones funcionales, ligando, permanentemente, no cuerpo, pasado, presente y futuro, a flor de la piel. Pero ahora debemos preguntarnos que historia es esta, Alacán, que llegó a declarar, en 73, abre el comiso, cosa del todo evidente en el menor de los pasos de esa cosa que detesto, por las mejores razones, la historia. O antes, o antes, ¿cuál historicidad está exactamente en cuestión en nuestra experiencia ímpana? Voy a hablar primero de la temporalidad historizante de la experiencia de la transferencia y el limite de la repetición. Temporalidad historizante, que es una expresión de la impulsión y campo de habla y de lenguaje, en 1953, que nos sorprendan hoy, con diversas cosas, pero que nos sorprendan con su esperanza en el sentido histórico. algo destacado, ya del sentido hegeliano de la historia, como Aufheber, y el movimiento dialéctico de tesis en tesis y cintas, todavía nos recuerda una cierta progresión histórica de las vueltas dialécticas, recuerdo lo que la correspondía de la transferencia en el texto Intervención sobre la transferencia. Recuerdo el texto del 53, lo que enseñamos al Correto a reconocer como su inconsciente es su historia, es decir, que le ayudamos a perfeccionar la historización actual de los hechos que determinaron, ya en su existencia, cierto número de vuelos históricos. Lacan, Fussoy, Lacan propone, aquí, esa cuestión de citar la B53, porque el texto no es tan compacto, es un texto que también tiene brechas, abre brechas. Lacan propone aquí aún una énfasis sobre la determinación propia de la historia y la constitución del sujeto, tal como en el modelo transferencial, que produce y desdobla su continuidad intersubjetiva. y él no observa todavía, en ese momento, aún, su causación emergencial y discontinuiva. Este es el tiempo, tiempo de Lacan, de la determinación histórica, no aún, aunque en las brechas, bueno, la causación emergencial y discontinuiva. Abre con esto. sobre el fundamento de esta interlocución, en cuanto incluye la respuesta del interlocutor, es como el sentido se nos entrega de lo que Freud dice, como restitución de la continuidad. restitución de la continuidad, es eso que Lacan vio de Freud, y no por los fragmentos. ¿Vale? restitución de la continuidad en las motivaciones del sujeto. El examen operacional de este objetivo, nos muestra el efecto que no se satisface sino en la continuidad intersubjetiva del discurso, en donde se construye la historia del sujeto. del sujeto. Es de hecho, la transferencia, la que cualifica la historicidad propia al psicoanálisis. Comisión. es ciertamente esta asunción por el sujeto de su historia, en cuanto que esta está constituida por la palabra dirigida a otro, es que forma el fondo del nuevo método al que Freud da el nombre de psicoanálisis. existe una temporalidad historizante de la experiencia y de la transferencia. Esta constituye la actualidad del análisis, su presente activo, sin embargo, proyecta en una suposición virtuosa y ficcional algo nunca sucedido. Objeto perdido, decía Freud, el objeto a, lo denomina la canta a subrayar, su función lógica y causal más que su origen histórico. Esa suposición parece colocar el tiempo al llorese. El pasado retorna en el presente para orientar y determinar el futuro y pone el interruptor a quien se dirige la historia narrada dentro de la propia historia, como el pintor de las meninas, quien figura, dentro del propio cuadro. La transferencia explora, demuestra, establece y garantiza una temporalidad, cuyo vector es el sujeto supuesto saber, que en el final de su enseñanza, la que él cualificará con historización con y, señalando, de este modo, la justa posición entre el sentido, entre la transferencia, el sentido histórico de la neurosis y la propia misteria. Sin embargo, aún abriendo el texto de 1953, no podemos dejar de subrayar como la acabamos aquí en 1953 en relación a su propia formalización de la época, cuando insisto sobre que, sobre el límite de la temporalidad histórica de la experiencia de la transferencia, que la repetición actualiza como límite de la función histórica del sujeto. Entonces, todo ese desarrollo de la transferencia, de la suposición y de la historicidad, aún no coincide, en griega, pero Lacan ya está apuntando para ese límite, algo que no. Se destaca entonces, desde el inicio de la enseñanza de Lacan, dos temporalidades proveniendo de la estructura que fundamentan la historicidad propia del sujeto, y que la experiencia y la psicoanálisis exploran. son la transferencia y la repetición. Lo que se desplaza metodimicamente y lo que vuelve siempre en el mismo lugar. En efecto, ese límite, cito la clave, en efecto, ese límite está en cada instante presente en lo que esa historia tiene de acabada. representa el pasado bajo su forma real, es decir, no el pasado físico, cuya existencia está abolida, ni el pasado épico, tal como sea perfeccionado en la obra de la memoria, ni el pasado histórico, en que el hombre encuentra la garantía de su porvenir, sino, en la que, el pasado que se manifieste invertido en la repetición. la repetición, fecha, comisión. Esto. termina más tarde como su ficción estericizante, como escribió en 1976, es la propia estructura del significante. Ficción y campo de la palabra del lenguaje, podemos escribir con Lacan. Escrito con tantas formas y fórmulas de la enseñanza Lacaniana, esta ficción, ficción, historizante, se formaliza, a mínima, con la metonimia S1, S2. La historia es, el significante representa un sujeto para otro significante, operación, lazo que produce un resto, no significatizable. el dicho objeto A, y ese objeto fundamentalmente importante de la cadena que causa el sujeto, o sea, su subversión, su subversión, y la dialéctica de su deseo. Mas tarde a Lacan dirá, que hay otra dialéctica que la que se imputa a la historia. El sentido de la historia de un sujeto es el propio sentido del deseo pautado por el objeto A. La historia es así, el significante representa un sujeto para otro significante, no? Esa es una dialéctica que Lacan esclarece con lógica. El sentido de la historia de un sujeto, es el propio sentido del deseo, causado por el objeto que falta. Imposible, pero que abra el camino del porvenir, que ligue el más íntimo y solitar del sujeto con el otro por el intermedio del sujeto. La demanda. El objeto, a pesar de su imposibilidad, abre el camino, rastro, sandero, abasto. Una citación de Lacan, preface al seminario XI. y el objeto A, tal como es escrito, es el carril, el trilio, es el carril por donde llega el más de gozar, aquí, por donde llega el más de gozar aquí, con el cual se habita, con el cual se abriga la demanda por ser interpretada. Y eso quiere decir que el objeto A no hace historia, pero él produce un camino por donde el más de gozar, lo incorpora con la historia. La historia, entonces, se pasa, de un significante a otro significante, transportando el objeto que falta. Sin embargo, debemos permitirnos, entonces, por qué se da esa impresión de que le está o vuelo siempre al mismo lugar, que algo en ella no avanza? El fantasma... El fantasma es lo que explica esa constancia, pues, si el objeto A se caracteriza por nunca completar la falta, él sabe revestirse con las sustancias fijadas y recortadas en la demanda del otro. El fantasma instala su constante como solución en respuesta al deseo del otro. La repetición... Voy cortando, puedo hablar más tarde. La repetición, como el límite de la función histórica del sujeto, limita la ficción formateada por el fantasma. Si éste encubre el objeto A con su fijación pulsional, la repetición actualiza siempre, de forma nueva, sorprendentemente, el encuentro fágil con lo real. Encontro con el objeto que falta irremediablemente y que limita la historización posible, pues vuelve siempre al mismo lugar de espanto con lo inconcebible y inimaginable. En 69, Lacan va insistir sobre la función de la repetición que ordena, que ordena la historia a partir de un encuentro repetido con el trauma de la no relación sexual, con el trauma de la no relación sexual. Tenemos una historia dirigida por el objeto A y su imposibilidad, una historia escandiada por la repetición y concluido. Debemos interrogar sobre el seguimiento. ¿Cómo, entre las ficciones mentirosas de la novela y la marca del desencuentro traumático, una vida hace su historia única? Pero, a pesar de la lógica de la estructura entre el 1 y el A, entre la soledad y la falta, ¿cómo las marcas del inconsciente producen esta forma tan singular y con un estilo tan propio y decidido? El síntoma, ficción con X, no sé en español como ficción de gozo, que es una presencia en la historia que se hace. A un, anunció Lacan, indicando así, más allá del 1 de sentido ficcional formateado por el fantasma, más allá del 1 de la repetición necesaria que nos hace de escribir el encuentro faltoso, indicando una unicidad fabricada de forma cotidiana a partir de todos los S1 de la lengua sin sentido, pero, no obstante, localizando un enxambre S1, ímpar, inconfundible. El síntoma es fundamental por marcar y amar en el cuerpo el soñimiento emergencial de una presencia separada del otro. Se trata del inicio de una excepción que pueda ser histórico, eventualmente reconocible por la repercusión de sus extravaganzas. No obstante, eso no va a ir sin el decir. Ya no va a pasar tiempo. El decir, fuera de ser, es excéntrico a toda historia, pero en condición de una escrita, coherente con el acontecimiento que hace historia. Esa excepción atemporal, anhistórica, fuera de ser, puede ser deducida, extraída lógicamente de todos los dichos. Sin embargo, en su principio, el decir no es una función lógica, es una función ética, cuyas consecuencias poéticas dependen de su decisión de articulación de la separación con el lazo, de la ficción con la ficción. Enganchar la letra del síntoma al yet side, el tiempo de ahora, al tiempo del acontecimiento, no arisca mezclar esa letra con el drama de la novela en el tiempo de la suposición del sentido. El nudo, el nudo que trama el amar de la ficción y de la ficción, es efecto del decir. El tiempo en juego es el tiempo poético de epifanía del acontecimiento de la letra con efecto del decir, y no el producto del sentido de la historia de la nervosa. Joyce, que repudiaba la historia, decididamente optó por hacerla con su letra incorruptible. Joyce se rehusa a que le pasa algo en la que la historia de los historiadores considera tomar por oprenta. Tiene razón, la historia no es nada más una ruina, de la que no se le cuenta más que los éxitos. Por su exilio, sanciona la seriedad de su juicio. Por lo tanto, precisó partir, renunciando a la historia y produciendo el artista en el exilio, como artificio de su propia existencia sin historia, produciéndose, reduciéndose a este artificio poético como relata el retrato del artista, cuando roda Ulises, no será tampoco un gran viaje, pues el tiempo dilatado de su poesía a través de las pliegues y rincones de un único día. Joyce, entre todos, produce, en este tiempo sin historia, el poema fuera de serie, outside de toda historización posible, conectando, conectada al decir como efecto, lugar a las resonancias y a los equívocos de la lengua que excede todo sentido. y para leer alguna cosa de los despertamientos, pero vamos a ver con el ejemplo. Gracias. 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 Gracias, Javier. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy contento de estar acá con ustedes, en esta mesa. ¿Se escuchan? Ahora sí, lo más esperado, lo inesperado y el encuentro con lo que nunca fue. Si hubiera un objeto que causara nuestros desvelos y nuestra ansia de lanzarnos a las aventuras de la vida, si hubiera un objeto que otra vez tuvimos, perdimos y ahora buscamos, más allá de nuestra creencia, entonces sería una búsqueda de algo esperado y hasta posible de reencuentro. La vida, en cambio, nos coloca en encuentros con lo inesperado y cuando queremos volver, sobran nuestros pasos, eso imposible, sobre lo que inevitablemente insistimos, también allí, en la búsqueda histórica, los objetos, los recuerdos, son siempre otros. Esperamos encontrarnos también con un pasado que en realidad se crea inesperadamente desde rastros difícilmente visibles. La ilusión de posesión del objeto nos hace suponer que sabemos lo que tenemos, que existe, que está en el mundo, que es nuestro y por lo tanto nosotros también existimos. Por ejemplo, un hijo bebé entraña en el cuerpo propio, ¿cómo podría ser algo ajeno? Es mío. Sin embargo, nada certifica que las entrañas sean propias ni entrañables. Tampoco nada nos dice que aquello que provenga de otro cuerpo no sea ajeno. Nadie siente que sus vísceras sean su interior, aunque lo puedan sentir visceral. Y si viéramos y tocáramos nuestras vísceras, sería una experiencia de extrañeza, quizás inquietante extrañeza, donde lo familiar es al mismo tiempo totalmente desconocido. Cuando pensamos que algo lo tenemos bien adentro, nunca lo pensamos entrevelado con nuestras tripas. ¿Serían esas nuestras vísceras familiares? ¿O habría allí, en ese encuentro, un encuentro con algo tan real como ajeno en el interior de nuestro cuerpo? Pero el hijo de las entrañas tiene algo mucho más propio que el que viene de las entrañas de otra mujer. ¿O no es necesariamente así y lo propio viene del que fue soñado, imaginado y ya creado? Que tenga historia, que sea deseado, que pueda leer sus rasgos e incorporarlo simbólicamente e imaginarlo en su futuro. ¿Hay encuentro con lo que viene de nuestras entrañas o puede haber también allí una experiencia inesperada? Por el contrario, con el hijo que viene de otro vientre, ¿hay una agilidad especial? ¿Qué es lo ajeno y qué es lo sentido como propio? ¿De qué objetos estamos hablando? Me refiero en estas situaciones a un hijo, a la vez como objeto y como parte de nuestro cuerpo, porque está lleno de connotaciones históricas y de futuro, cuando es deseado, y porque están las experiencias más entrañables, más corporales y simbólicas a la vez. Es quizás una de las experiencias donde es más difícil, más doloroso, sentir la agilidad o el encuentro con lo que no es propio o con lo no esperado. También porque remite a una idea de cuerpo incorporado, cuerpo materno, matriz, el seno al que se puede entrañablemente buscar, retornar en algunos momentos, o huir. El cuerpo de la madre y el hijo, tanto en su interior como luego en sus superficies y bordes, como un enclave de cuerpos, de cuerpo y lenguaje, de escrituras corporales móviles, coreografías erógenas, bordes por donde se dan los intercambios, reglas para esos intercambios. Donde la pulsión siempre parcial en sus zonas, fue claro en eso con la idea de sexualidad infantil, y sus objetos, Abraham Klein y Lacan lo pensaron así, se empieza a fijar gozosamente armando cuerpo erógeno y armando lazos con otros. Fijación de goce, fijación de la pulsión a un representante, representante de representación, significante. Un panizamiento cultural erógeno del cuerpo, un manteo territorial que hace de la carne, que nunca fue un cuerpo que se construye. Mucha performatividad de los discursos, seguramente, mucho significante, mucho significante, sobradando gozosamente el cuerpo en letras, posiblemente, según la teoría por la que obtenemos. ¿Qué es un objeto en psicoanálisis? ¿Qué objeto buscamos o cómo es posible su presencia o cómo es su contingencia? ¿Qué materialidad tienen esos objetos? ¿Qué territorialidad y qué extraterritorialidad? ¿Qué objetos podemos encontrar y a qué llamamos un encuentro? ¿Qué relación entre los distintos objetos y el tiempo, la temporalidad posible de nuestro pensamiento? ¿En qué consiste recuperar la historia de nuestras experiencias con objetos? ¿Es esto posible? ¿Historizar es crear, es recrear? ¿Qué relación entre el acontecimiento, la experiencia, la huella y la creación del relato histórico? Es cierto que son muchas preguntas y que ellas mismas perfilan caminos de referencia, pero es cierto que ellas apenas muestran la complejidad humana para pensar el mundo y pensarnos en el mundo. Lo posible que podemos hacer con nuestra maquinaria perceptiva, con nuestra mente, con signos que nos aparecen como imágenes reales y nos seducen en su totalidad frente a la parcialidad de nuestras experiencias, nuestro desampago y la servidumbre imaginaria. Ha habido, en psicoanálisis, una fuerte tendencia a pensar que la experiencia histórica con nuestras vivencias y objetos internos es posible de ser reconstruida. Nuestra historia es objetiva recobrada y restaurada a partir del descubrimiento de lo inconsciente. Lo inconsciente como nuestra historia completa y desconocida a la vez perdida. Todo estaría allí esperando nuestras habilidades para ser descubiertos y desde esos recuerdos retomar la continuidad de nuestra historia. El trabajo analítico estuvo especialmente asignado por esa orientación y creencia, lo cual determinó también nuestra posición como analistas, nuestro trabajo y nuestras intervenciones. Debemos reconocer que en todos los grandes autores de psicoanálisis esto estuvo matizado por momentos de su obra en donde lo inesperado y enigmático siguió teniendo un lugar destacado. Quizás pensando en Freud y en Lacan, esto último predominó en los últimos tiempos de sus obras, de sus vidas también, con el más allá del principio del placer y la cuestión de muerte en uno, con la importancia de lo real y del voz en el otro. Perfiles cercanos, pero esta idea, aunque pueda ser en parte cierta, puede también recortar en demasía la complejidad de sus recorridos y pensamientos no homogéneos. Referiré tres situaciones parciales, recortes de casos que nos permitan pensar a partir de ellos el encuentro con los objetos buscados, la relación entre lo buscado y lo encontrado, ubicado en el cuerpo, a veces en las entrañas del cuerpo propio y aquello. Cómo en estos casos irrumpe la angustia, el acto, el corte y la caída. En todos los casos se trataba de acontecimientos en las historias de vida y de actos que no se disponían en un relato histórico y cuya posición y repetición no permitía armar relatos a partir de ella. Situación bastante común en todos los comienzos de análisis y no sólo ahí. A. Primer caso. T. es una joven y linda mujer que sabe de histeria y no sabe de historia. No tiene idea de la historia de su familia, ni la de su esposo, ni la de su generación, ni la del país, ni la del mundo. En ese vacío decorado que es su existencia, la alterna la posibilidad de tener un hijo, especialmente de estar y sentirse embarazada, que es lo que supuestamente está buscando. Ella busca algo que la aterroriza y rápidamente en esto, y rápidamente es esto, causa descuida. Cuando pensó estar embarazada, comenzó a sentirse succionada por los espacios abiertos. Caminaba por un shopping center y temía tirarse sentando la baranda hacia los pisos inferiores o desplomándose en una caída por la escalera mecánica, tragada por el vacío que se abría hacia abajo o tragada por los escalones como grandes dientes metálicos. Cerraba las marciadas y ventanas de su apartamento en un piso alto por sentirse succionada por el agujero que daba la calle a través de ella. Se sentía llevada hacia allí, corría hacia allí, se caía y se golpeaba. Toda ella succionada y desplomándose a través del agujero. ¿Qué encuentro terrible le aparecía dentro de sus entrañas? ¿De qué es lo que tendría que separarse y caerse? ¿Y por qué ella toda quedaba identificada con ese objeto desplomándose? La historización de su infancia se empezaba a insinuar a Girones, muy parcial y lentamente, con imágenes drásticas, crudas, que se le aparecían a partir de la muerte actual, accidental y violenta de un hermano en el bañario donde pasaban las vacaciones de su niñez y adolescencia. Sus amiguitas eran las hijas de las empleadas domésticas y de otros trabajadores de la casa en la playa y su padre las hacía pasar al dormitorio en horas de la sienta. Ella sentía los gritos y veía luego sus caras cuando se encontraban a jugar. No todos los caminos conducía a mí a esos recuerdos, pues con la madre se había sentido siempre mental y efectivamente perturbada enloquecer entre gritos y mascaradas permanentes que nunca la dejaron sentirse realmente querida y amparada. La angustia de T con formato fóbico y en sus efectos con rasgos de lo que hoy se tira llamar pánico no parecía frente a la amenaza de pérdida, sino ante la posibilidad de la cercanía de un encuentro con algo real en su cuerpo, como si algo que nunca debiera hacerse presente pudiera aparecer y en ese acto de desplome toda ella se identificara con ese objeto que requería caer. B. No sé cuál era mi otro, ese sí. B. Ese no podía quedar embarazada y no quería. No creía soportar las modificaciones de su cuerpo, toda su vida había querido ser y había sido una muñequita perfecta y todos los cambios en su cuerpo los había sentido una amenaza a controlar. Una mujer le daría la hija que tenía en su vientre. Tras el parto le dan a la beba recién nacida, siente que no la puede agarrar, que se le va a caer, a escurrir entre los brazos. Al sostenerla en primer contacto, siente la mayor experiencia en la ejemidad de toda su vida. Eso no es de ella y parece que nunca podrá hacerlo. Se le resbala, se le escurre, tiene que asistirla. Cuando ella me consulta, su hija es una adolescente temprana y se escapaba de la casa tirándose de la ventana de su cuarto en primer piso. Le apulaba y se juntaba con personas sin casa, sin techo. ¿Qué encuentro terrible? decía imposible así a su hija, a hijarla en su cuerpo. ¿Qué era ese objeto escurridizo que caía? ¿Qué de ella en ese objeto cayendo? La angustia en ese estaba presente cuando me consultó con relación a perder a su hija, una angustia por temor a una pérdida. Pero esa pérdida parecía rápidamente vinculada a un movimiento suyo de dejar caer. Paradoxalmente, se podía pensar en un aborto como metáfora. Se repetía fuertemente esa insistencia y volvía el acto de la caída por no poder agarrar, contener. No había desprendimiento porque no había aprendido. Podríamos pensar que ella podía quedar intacta, sin contacto, sin pérdida. Pero le traía angustia por eso y enfrentarse a esa pérdida secundariamente la conducía a su terror al encuentro. Terror al embarazo de su cuerpo, terror al abrazo. C. M es un varón, adolescente temprano, adoptado de recién nacido. Morocho, pelo negro, piel oscura, robusto, padres extremadamente blancos, de piel y rubios. Su fiesta, su madre le insiste que cuide su piel del sol con filtros con índices de protección solar muy elevados, como los que usa ella y el padre. No ve que mi piel es distinta a que la de ellos, dice. Ella se va del viaje y él le encarga un traje de Sars, indicándole marca, talla y color. Ella le trae otro tipo, otra marca, otro color. Cuando comienza a salir con una chica muy blanca como su mamá, al poco tiempo empieza a sentir que no la merece. Se angustia y se arranca con las uñas y con pequeños cortes y jirones de su piel oscura. ¿Qué son esos cortes o el acto de hacerlos, de cortarse, cortar y separarse de trozos de su piel oscura? ¿Qué son esos pequeños pedazos cortados, pequeños objetos restos que tiran? En psicoanálisis no es fácil ubicarnos cuando hablamos de objetos. El primer objeto perdido, causa del deseo, parece marcar el camino de la concepción del objeto. En pulsiones y destinos de pulsión, Freud usa de varias formas la idea de objeto. La idea de angustia en relación al objeto también tiene sus diferentes concepciones. Recordemos que Freud la angustia es frente a la inminencia de la pérdida real de un objeto, como lo es paradigmáticamente la angustia de castración. Mientras que el dolor es la vivencia en el momento de la pérdida, y la tristeza del dolor en el recordar afectivamente el momento de la pérdida. En cambio, en Lacan no hay angustia sin objeto. Es la proximidad del objeto del deseo de lo que angustia y también la proximidad de lo real. Quizás podríamos decir, siguiendo tanto a Freud como a Lacan, que la angustia es frente a la falta o amenaza de falta, pérdida, de un objeto imaginario, el falo imaginario que con su brillo, su carácter de agalma, ocupará privilegiadamente el lugar de esa ausencia que es el objeto A. El falo imaginario, un objeto que cumplió una función narcisista de uno, de aunarnos de todo, pero la angustia es porque la ausencia de ese objeto imaginario hace presente un objeto real o lo real, que es en realidad falta de un objeto imaginario que es ese agujero, esa alianza. El objeto A, creado conceptualmente por Lacan, es una idea de negatividad profunda, decisiva, a partir de la cual opera como causa del movimiento de la estructura de la emoción de deseo. Para que ella se dé, algo tiene que caer, como resto, algo corporal, una libra de carne que nos permita pasar de la economía del goce a la del deseo. Pero sin duda es que este concepto de objeto tiene mucha dificultad para ser entendido y pensado porque escapa a la imaginalización, a la representación, que es lo que nos permite ser visibles y creíbles en las ideas. Podría haber una imagen que se me ocurre al respecto, una imagen de sacavocados, pedazos, restos de cuerpo, carne que caen, cuando el significante orada el cuerpo en cuerpo elógeno, en su borde, que son sus letras, sus escrituras, sus mapeos elógenos, es decir, el acto de construcción erógena del cuerpo y fijación del goce a la ley. Historizar no es encontrarse con el pasado, eso solo es posible y no es poco en sueños y reminiscencias. Historizar es siempre una tarea actual que implica una precú de la experiencia vivida, es una experiencia de lenguaje, de decir, y por eso implica una operación doble de alienación del significante y de separación del objeto real, como la que describí como imagen de mapeo corporal y elógeno. Los síntomas se resisten a esa operación doble, a esa renuncia al objeto. Los actos intentan realizar esa separación del acto en identificación total o parcial con el objeto, lo que no cesa de no escribirse. Algo de esa escritura requiere poder hacerse para desde allí empezar a armar relatos posibles. La escritura, lo escrito, es un borde, y ese borde es frontera con lo real. ¿Qué sabemos de lo real? Sino a través de esos bordes, esas letras, donde se ha fijado el goce, eso que se rellena de imágenes. El objeto A es, en este ejemplo, el fronte, por un lado la imagen que llena, la imagen de lo que se vomita, de lo que se escupe, de lo que se encarga, la imagen de la mirada, de lo que escuchamos de la voz. Por otro lado, su cara hacia lo real, su borde real que es la escritura. A partir de allí es posible armar algún relato. Estamos todos en un lugar diferente que el de la reconstrucción histórica y continua. Estamos situados en puntos de lo inesperado, la discontinuidad, el acto, y en el mejor de los casos, el comienzo de un balbuceo alentar. Los analistas no somos historiadores, ni filósofos, ni médicos o psicólogos del alma. Quizás artesanos de esos momentos donde nuestra escucha ayuda a que el otro pueda empezar a tomar o a dejarse tomar por la palabra. Gracias. 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 Gracias.